Estamos en contacto con Carlos Villagra, Secretario General de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, que hace algo así como tres meses atrás me dijo Esquiarete iba a ser candidato. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustó el comentario que hizo de la AFA y quería agregarle algo. Ahí la AFA lo que tiene que hacer es lo que quiere modificar, pero le tendría que obligar a cada club que haga una escuela de fútbol y que la banque el club. Es un gusto poder saludarlo. Me encantaba cómo está, estimado, siempre lo escucho al profesor. No, pero aparte me encanta su compromiso con esta actitud, una escuela de fútbol, porque la escuela de fútbol, como de todos los deportes, no es solamente para jugar mejor al jueguito, sino porque el fútbol es un fenómeno cultural para juntar a la gente, no para enfrentarlo, sino para que nos juntemos. El fútbol ha demostrado, cuando fue campeón del mundo, que salieron cinco millones de argentinos, donde había hincha de Boca, de River, de Huracán, de San Lorenzo, de Platense, de todo el mundo. Y sin embargo, el fútbol ha demostrado que es posible, que es posible la vida en convivencia. No, pero sí, y además le agrega la escuela de fútbol, muchos chicos que no tienen oficio, no estudian, estarían obligados a estudiar con horarios y con puntualidad para llegar a ser jugadores de fútbol, profesionales, que además tienen un sindicato que los agrupa. Y en el camino van aprendiendo a convivir, a estar juntos. En el camino, por eso me parece muy plausible esta opinión suya, que ojalá la pudiéramos transformar en una idea que caminara. Las escuelas de fútbol. Muy bien. Exacto, porque la AFA tiene esa función. La AFA, que rige el deporte de fútbol en todo el territorio del país, debería darle como iniciativa la creación. Es más, la AFA debería crear la escuela del seleccionado. Entonces sacaríamos un semillero permanente y tendríamos jugadores auténticos con contratos de 5 o 6 años que no puedan trasladarse a otro lugar hasta que no cumplan el contrato. Ay, qué bueno que los dirigentes de fútbol escucharan esto para que se olviden un ratito de los negocios que están haciendo para meterse en la vida social que los clubes tienen que cumplir, ¿no? Claro, porque cuánto cuesta trasladar un jugador que está en Europa y demás. Eso lo paga la AFA. En vez de pagar tanto, invertiría en Argentina. Carlos, te interrumpo por esto. Acabo de ver una noticia. Unión por la patria se llama ahora el Frente de Todos. ¿Antes no era por la patria? No, está bien, porque... A ver, tiene que haber una diferenciación, porque si van a tener dos candidatos, es lógico que se diferencien, porque no estuvieron en el gobierno. Es lógico. Las reglas de juego políticas llegan todos los años. A ver, el partido nuestro, el justicialismo que tuvo durante 18 años en la dictadura, también tomó varios nombres y representación. El problema no es ese. El problema es que nos digan ¿para qué quieren ser presidente? ¿Para qué quieren ser presidente? ¿Qué plan tienen para sacarnos del pozo? ¿Por qué hay un método para sacarlo del pozo al burro? Al burro le tirás tierra, le vas tirando tierra y va subiendo. La tierra va subiendo, va subiendo y el burro sale. Ahora, si lo quieren ahorcar y agarrarlo del cogote y decirle que pertenecen a una fracción política y juegan porque le tienen a tal enemigo, quiere decirle que no son políticos que van a arreglar el país. Van a combatir entre ellos. ¿Está preparado ya todo para presentar a Schiaretti en el día de hoy antes que vence al plazo? Schiaretti tiene menos problema que todo, porque Schiaretti, al ser gobernador, obviamente, él ha hablado con los gobernadores de las distintas provincias, hace tiempo, porque este es un movimiento de los gobernadores y lo demostró la elección. Los peronistas ganaron. De uno o de otro sector son peronistas. Cristina los tuvo prestados porque los votos del peronismo son del peronismo, no son de los candidatos. Ni fueron de Menes, no fueron tampoco de Néstor y tampoco fueron de Cristina. El problema que ellos no entienden es que acá no nos estamos peleando entre argentinos. Que sean adversarios es lógico, pero que nos demuestren de qué son adversarios. ¿Cuál es el plan? Porque unos me hablan de China, otros me hablan de Estados Unidos, otros me hablan de que están pidiendo plata en otro lado. Es decir, ¿quién va a ser dueño de la Argentina? ¿Los argentinos o los extranjeros? Yo quiero darle trabajo a los argentinos. En la plataforma que presenta Patricia Bullrich de Boca, habla de reponer la idea de la ley Muchi. Le costó el mandato a Alfonsín esa ley. Siempre contra los sindicatos, siempre contra el sindicalismo. No, bueno, está bien. Que lo plantee. Nosotros tenemos preparado nuestra respuesta. Es muy fácil. Cuando yo entro a un trabajo, ¿con quién hago el contrato? ¿Con el Estado o con el patrón? El patrón me va a decir necesito que hagas esto y te voy a pagar tanto. Y tu convenio dice tanto. Entonces, ¿acepto o no acepto? Y como el movimiento obrero está organizado, no tenemos ningún problema que ellos decidan llevar el plan que quieran. Nosotros estamos en condiciones de asumir la responsabilidad de levantar el país y el país es la familia. Yo, cuando voy a trabajar, trabajo para mi familia y de paso, hago funcionar el país. El país es el pueblo. La nación es el pueblo. La patria es el pueblo. La república es el pueblo. Si no, es un símbolo. Es una palabra, nada más. Acá lo que hace falta son líderes. Que, como no hay líderes, entonces tienen el problema que tienen. Carlos, Diego Carbone, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado compañero? ¿Qué pasa con Schiaretti? ¿Va a aceptar el convite que le hizo el otro gobernador para plegarse a junto por el cambio o va a jugar para el lado nuestro? Schiaretti es instrumento del peronismo. Quiere demostrar que los votos que no fueron a votar, ejemplo, en Mendoza, que fueron casi el 50%, no votan porque no están de acuerdo. El gobernador de Mendoza ganó por el 17%. Sí. Porque tuvo votos del PRO y de los radicales. Si le sacaron votos del PRO, ganó por el 17%. Casi el 50% no fue a votar. ¿Y por qué no fue a votar la gente? Porque no está de acuerdo. Y porque además está dentro de ese acuerdo hay muchos peronistas. Y como no está identificado con la estructura que le proponía el partido radical, o sea, que la propuesta que hace Schiaretti juntarse con los radicales es la demostración que son los dos partidos tradicionales que fueron adversarios que hoy se juntan como Perón lo hizo cuando lo llamó a Balvin y ofreció la vicepresidencia. Que los mismos radicales le patearon en contra y desde adentro nuestro también. También, claro. Bueno, ahora todos nos damos cuenta que Perón allá arriba se reunió con Balvin y dijeron che, vamos a arreglar a estos muchachos a ver si nos ponemos de acuerdo. Vamos a darle un tirón de orejas. Carlos, vos sos candidato a algo porque muchos años fuiste candidato a la boleta en la resistencia peronista. Ahora sos candidato a algo. Sí, soy candidato a ser un aportante más para levantar el país porque yo tengo hijos y nietos y yo tengo que trabajar para que ellos no padezcan las deudas que estamos dejando. Que mi generación dejó porque no supimos en 40 años hacer una democracia y juntarnos y vernos como argentinos y tratarnos como correspondía. Acá sí es una lucha estéril que costó muchos años y no se terminó de cerrar esa herida. Y después viene otra herida política en la cual se combate la mayoría y se la quiere dividir. No lo han conseguido. Entonces, acá hay que unir a los argentinos y vernos como argentinos. Cuando yo veo que, y vuelvo a dar el mismo ejemplo, cuando yo veo que se juntan en un barrio donde no tienen una localidad, no tienen bomberos voluntarios y van gente dispuesta a dar la vida por la comunidad, digo, qué extraordinario que haya seres humanos, que estén dispuestos a dar la vida por nada. Y ese ejemplo, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué cuando nosotros creamos una mutual que no depende del Estado, que no financia el Estado y podemos abrir farmacias, podemos dar servicios médicos y podemos dar turismo, recreamos hoteles, recreamos colonias de vacaciones, escuelas, y lo hace la población que Perón en la Constitución del 49 puso en las entidades libres del pueblo? Bueno, esa es la conducta nuestra, trabajar para la comunidad y el bien común, que es lo que no entienden. Parece mentira que es tan sencillo, cómo me alegro de haber conversado con usted durante este rato, ¿no? Porque ese mensaje es la comunidad, es el pueblo, basta de las peleas tontas, ¿verdad? Claro, pero lo mismo en Buenos Aires, el que vive en Buenos Aires, ¿cómo arregla los problemas en el edificio? Con la participación de los vecinos, los vecinos mismos se reúnen en lo que se llama ahora esas comisiones que administran el edificio, el consorcio, el consorcio, y no necesita del Estado, arregla su problema, que a veces le sale caro, que hay discusiones, que hay problemas, pero lógico, si somos seres humanos, nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo es que lo arreglan y lo salen adelante? ¿Cómo es que se están arreglando los que están pagando el alquiler, que están pagando y están pagando a los individuos que los políticos no saben solucionar el problema del alquiler? Es increíble que no sepan poner a cada categoría un precio. Es increíble que pase esto. ¿Y qué es lo que es el otro ejemplo? ¿Cómo puede ser que a 6 millones, como dice el Estado, de trabajadores que tienen estabilidad en el trabajo, los sindicatos sí le están arreglando las convenciones colectivas de trabajo? Esto es el ejemplo mayor. Quiere decir que la organización del pueblo, si lo dejan al pueblo organizarse, el pueblo se organiza y colabora, porque nadie va a pelear en contra de uno mismo. Nadie va a luchar en contra de uno mismo. Muy bueno, muy bueno. Carlos, un abrazo grande, gracias por estar siempre con nosotros. El mayor ejemplo son ustedes. Ustedes se juntan tres y hacen un programa de radio. Nadie le pregunta si ganan o no ganan. Yo estoy seguro que no ganan, pero lo hacen por un servicio a la comunidad, porque además lo llevan en la sangre y porque son de una generación que nos enseñaron que el trabajo nos dignifica. Y aunque seamos viejos, sabemos que debemos aportar y seguir trabajando, porque si no, esto se derrumba. Y lo que nosotros hacemos es de sostén. Por eso cuando los muchachos quieren tirar, como le dije un día general, no se puede tirar a un viejo todos los días por la ventana. Exacto, pero el pueblo no se equivoca nunca. Lo que los traicionan son los malos políticos. Carlos, de la tarde o temprano el divino los castiga también. Nuestra jubilación es el ataúd, como decimos siempre. Hasta ese día vamos a estar trabajando y lo mismo ustedes, lo mismo vos. Un abrazo grande y que tengas un buen día. Bueno, muy buena radio y un abrazo a todos los oyentes. Ustedes ya saben que les mando un abrazo siempre. Ya lo sé, un abrazo grande. Un abrazo grande.